un gusto amigasos aquí dareto en este nuevo vídeo tutorial muy fácil muy corto vamos a hacerlo y muy sencillo de cómo tratar la publicidad en dos tipos de web el primero es este punto yo este punto yo el segundo será adf punto y bueno vamos a hacer el vídeo lo más corto posible pero antes de empezar les pido que se suscriban a mi canal dareto porque me ayudarían muchisísimo llegamos con el vídeo empezamos por este punto yo es muy simple muy fácil de ejemplo están quieren descargar algo y le arroja esta página que este punto yo simplemente le van a salir mucha publicidad puede que le salga mucha puede que le salga poca les da la suerte en este caso vamos a empezar por acá esto lo cerramos porque no nos pasa nada aquí en esta página le damos a continué y si nos abre una página externa simplemente la cerramos vamos a volver acá le damos continué de nuevo y ahí esperamos que nos cargue si nos sale esto simplemente no lo tomemos en cuenta bueno en caso que no nos deje apretar si hay que tomar la cuenta y hay que darle a bloquear clic aquí se nos abre una página la cerramos volvemos acá y le damos aquí clic a get link se nos abre una página más la cerramos le damos clic a get link y aquí como ven ya nos arrojó a la página que corresponde importante hacerlo lo más rápido posible porque si no puede que se le abran páginas infinitas y no queremos eso saltar lo más rápido posible que se pueda la página de este punto yo así evitamos problemas bueno la segunda es adf punto ley y y en caso que quieran descargar algo y lo manden a esta página simplemente saltamos la publicidad esperando aquí los segundos que están aquí a la derecha arriba le damos a saltar publicidad nos va a abrir esta página lo más probable aquí sí o sí hay que permitir si no 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 nos va a dejar entrar al enlace le damos a permitir y ya ven si ya estamos dentro de la página que estábamos buscando y simplemente para sacar los anuncios van a la configuración de chrome que es esta página que está acá que la tengo guardada y abajo está la página que permitimos que nos diera anuncios simplemente le hacemos clic aquí y quitar y ya no nos saldrá nada de anuncios bueno sería eso el vídeo lo más corto que puede y lo más explicativo también espero que les haya servido y si les sirvió y les gustó denle me gusta al vídeo y suscribanse al canal porque me ayudarían muchísimo recuerden se despide dareto hasta el próximo vídeo chao chao